Carolina Records, 05 Me anda buscando, por hablar de Dios Que los cristianos, estamos locos Soy un soldado, en el combate Si te hablo de él, mejor acercarte Muchos raperos quieren decir Que no podemos entrar en el beat Hoy lo vamos a detenir Diciéndote, vente pa' aquí Sabes que andamos, relax Tenemos lo que queremos y vamos por más En el trap somos perseverantes Con el flow muy relevante Quieren saber de dónde salir De un barrio chico, talento grande Gracias a Dios yo no sufrí Y el ritmo en tus mentes se expande Tiran la mala, ni una me llega Golpeado con el estilo que pega De acá pa' allá, tranqui, tranqui De allá pa' acá, tranqui, tranqui Personas quieren cantar Crazy, crazy, para gozar Jesucristo tu vida va a entrar Y los problemas van a pasar Crazy, crazy, voy, voy Crazy por Cristo Seguimos gozando, seguimos cantando Con Jesucristo Vamos danzando, vamos orando Por mis hermanos, al que está caído Dale la mano Entiendo los problemas que están pasando Por eso es que yo sigo orando Te amo a mi hijo, te dice Dios Te defenderé ante el lobo ferro No temas porque estoy contigo No dejes en mayo porque soy tu Dios Come delante de tu camino Y te trae fuerza como un león Si quieren tumbarte, crazy, crazy Voy a avergonzarte, crazy, crazy Te gusta la idea, vamos cantando con la marea Si quieren tumbarte, crazy, crazy Voy a avergonzarte, crazy, crazy Te gusta la idea, vamos cantando con la marea Crazy, crazy, voy, voy, crazy por Cristo 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 Como lo diga profeta y salvo La vida es el regalo de Papa Dios El enemigo se queda temblando Crazy, crazy, lo vamos venciendo Acércate a Cristo y escapa de esta era Si no el enemigo busca la manera De alejarte de Dios y meterte en problemas Si estás con Cristo ya no temas Acércate a Cristo y escapa de esta era Si no el enemigo busca la manera De alejarte de Dios y meterte en problemas Si estás con Cristo ya no temas Ya no temas Ya no temas Ya no temas Porque si estamos locos es para Dios Y si somos cuerdos es para vosotros Segunda de Corintios 5-13 Crazy, 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 crazy estoy Crazy, 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 crazy La reforma number one